Bien amigos, pues ya estamos aquí nuevamente en Televisa Veracruz, en las altas montañas. Iniciamos platicándoles que este pasado 22 de abril estuvimos con la actriz Rosita Pelayo, donde nos recibió en el teatro. De verdad que es un ejemplo de vida a seguir, porque a pesar de que ha pasado por muchas, muchas circunstancias difíciles, ella nos presenta una obra donde nos platica de su vida. Y bueno, también queremos comentarles que el pasado 20 de abril fue premiada la actriz infantil Amber Luz, donde también nos dio una exclusiva y vamos a verla. ¿Qué tal amigos de Televisa Veracruz? Hoy tenemos el gusto de estar nuevamente con la actriz infantil Amber Luz. Amber, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Estoy muy emocionada y muy feliz, porque hoy vengo a por el premio El Sol de Oro. Déjame felicitarte, Amber, porque a pesar de que eres una niña, tienes una larga trayectoria muy importante y has trabajado con personajes sin imaginarles, imagínate, trabajar con Gloria Trevi, Mónica Naranjo, y con todas esas personalidades tan famosas con las que has tenido colaboraciones, pues es muy importante. Quiero hacerte una pregunta muy personal, porque abril es el mes del niño. ¿Qué sientes tú al ser una niña y tener ya tanta fama, tener ya tantos reconocimientos? Se siente muy bonito, porque ya desde que eres niña te vas metiendo en esto de lo de la actuación y todo, pero pues uno no deja de ser niño también, me la paso jugando en la escuela, voy a la escuela, me la paso muy bien, pero también se siente, bueno, a mí me gusta mucho ser parte de este medio, y ya que te vayan reconociendo, se siente muy bonito. ¿Cuáles son los problemas que tiene una niña de tu edad? Los problemas serían a veces con la escuela, a veces las faltas de tarea, cuando no vas. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a todos los niños de Televisa, Duracruz y El Mundo? Sí, claro, recuerden que son niños, pasen sin la genial, porque luego ya cuando sean grandes, ya no van a poder disfrutar lo que pueden disfrutar ahorita que son niños, coman dulces, y pásensela muy bien. Pero que se laven los dientes. Ah, sí, claro. ¿Tu redes sociales, Amar? Bueno, en Instagram me encuentran como Amar Luz Sob, en Facebook como Amar Luz Oficial. En la cámara, Alex Domínguez, se despide de ti, Víctor Blanco, Cazador de Estrellas, y recuerden que ¡Nos vemos por Telever! Pues bien amigos, estos fueron los espectáculos, soy Víctor Blanco, Cazador de Estrellas, seguimos con más.